Y ahora nos encontramos con la licenciada Coca Sevilla, ella ha asesorado en imagen profesional y pública particulares a ejecutivos, a políticos, a candidatos, a cargos públicos de diferentes políticos y precisamente diserta en Tabasco una conferencia sobre cómo proyectar una imagen política ganadora. Te agradecemos que nos regales parte de tu tiempo, Coca, y parte también de tus conocimientos. Yo creo que a muchos polacos de Tabasco les va a interesar el tema. Por supuesto, no, al contrario, es un placer estar aquí, un lugar tan bonito, tan verde y bueno, sí, el calorcito también lo estamos aquí disfrutando. Coca, a ver, una pregunta. En las conferencias hemos estado escuchando esta parte de ser íntegros para realmente alcanzar un éxito, que los políticos, en específico, que es tu materia, tienen que ser congruentes y tener una campaña continua de hechos y de acciones y de compromisos cumplidos. Pero aquí tú hablas de proyectar una imagen de un político ganador. ¿Podría un político, si no tiene todo esto bajo, este back de congruencia, proyectar esa imagen como ganador y ser ganador? No, no, no. Definitivamente tiene que existir un equilibrio. Es decir, no podemos inflar algo que no es inflable. Aquí se trata de mantener un equilibrio entre lo que es la parte interna, la parte externa, los valores de la persona, realmente lo que está ofreciendo, sus propuestas y todo el trabajo que va a hacer. Es decir, la imagen finalmente es una herramienta que la persona, digo, no solo el político, cualquier persona puede usar a su favor para potenciar todas aquellas fortalezas que tenga. Pero definitivamente, cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de una persona que hace lo que dice y piensa. Entonces, no es suficiente con tener un buen traje o portar una buena corbata si tus actos no son congruentes con, obviamente, lo que tú estás planteando. Entonces, aquí se trata básicamente de darle al político herramientas para que su imagen sea mucho más profesional, mucho más convincente y que, por supuesto, a través de la palabra y a través también, como dijimos, de los actos, pero también de su imagen física, de esa proyección que es tan necesaria. A mí me surge la duda cuando de repente veo, no sé, a un presidente en Guayavera, o veo a un político tropical en traje, o veo a un norteño, bueno, pues, ataviado muy a la norteña, también en traje, o con botas, ¿no? Y traje y botas. Me llama la atención de cómo, cuál es la imagen perfecta de un político a la mexicana, o si se tienen que adecuar a su cultura y a las regiones. Entonces, evidentemente, la ropa tiene que hacerse, pero ¿cómo le haces ahí para que haya como que un estándar? Sí, por supuesto que dentro de una asesoría de imagen es muy importante saber en qué tipo de medio se desenvuelve. Como tú decías, por ejemplo, si es una persona que tiene que cubrir todo lo que es una parte rural, pues, definitivamente, no le vas a recomendar que vaya de traje con zapatos de agujeta, pero probablemente esta misma persona tenga que ir a la capital, a reuniones de su partido, o con otros políticos, y tiene que adaptarse. Yo siempre digo, y lo vamos a ver en la conferencia, que esto es como un camaleón, que tiene, el camaleón va tocando, ¿no?, algo, y entonces se empieza a convertir de este color. Exactamente. Y en el caso del político, tiene que efectivamente adaptarse de acuerdo al entorno, al entorno físico, a la temperatura, al tipo de gente con la que está hablando, por ejemplo, al mensaje que quiere proyectar. No es lo mismo, por ejemplo, ir y tener un desayuno, por ejemplo, con un grupo de empresarios, a ir tal vez con un grupo de mujeres, de mujeres, mamás solteras, por ejemplo, a darles alguna plática, o por ejemplo, de jóvenes, de chicos banda, ¿no? Entonces, en ese sentido, la imagen le da al político diferentes herramientas para que pueda, a través de su indumentaria, del corte del cabello, de los colores, de la textura, generar un mensaje en el que se vea más próximo, o a lo mejor un poquito más serio, ¿no? Entonces, esta es la gran ventaja en torno a la imagen. ¿Cómo ves en cuanto a imagen política, no vamos a ponerle nombre, una imagen política de cómo debería ser el presidente en el 2012? Siento que es una pregunta interesante. Yo sí considero, en todo esto, que hay una frase que dice que para ser, hay que parecer. Y hay que parecer, presidente. Y no solamente es la facha física. O sea, la imagen es algo tan amplio que tiene que ver con tu autoestima, con qué tanto te crees el rol que estás desempeñando, con tu proyección. O sea, lo demás también son elementos muy importantes, ¿no? Desde un muy buen traje, un buen corte, que sepas usar las corbatas adecuadas, y sobre todo también una imagen actualizada, que sea de hoy. Hoy por hoy, los perfiles que se están manejando en política son muy jóvenes, con una proyección muy fresca. Es por esto que muchos políticos, hombres y mujeres, están, inclusive hasta teniendo intervenciones de cirugías plásticas y demás, para dar una proyección de apertura cercana, fresca, porque a lo mejor unas bolsas muy pronunciadas, o un rostro muy arrugado, en lo que es la percepción de la gente, pues está muy cansado, ¿no? No trae ideas frescas, no trae esas ideas de hoy. Entonces, todos son elementos no verbales, con los cuales una persona, ya no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de permanencia y de congruencia en torno a esa imagen. Entonces, un político, y sobre todo en la presidencia de 2012, sí es importante una imagen fresca, una imagen dinámica, una imagen de seguridad, y sobre todo, muy importante, de liderazgo. Una persona que te inspire, y un valor básico en todo esto también es el carisma. El carisma. Una persona, un presidente que maneja todo este tipo de aspectos, pues va a tener mucho más seguidores, va a tener personas que, obviamente, quieran, de alguna manera, aspirar a lo que te está ofreciendo. Cuando ves a una persona grande, pues consideras que es una persona experimentada. ¿Cómo jugar con esto? Por supuesto. Como decía, con diferentes herramientas dentro de lo que es la imagen, que pueden ser texturas, que pueden ser colores, que pueden ser también cierto manejo de tu lenguaje corporal. No quiere decir que una persona de edad ya esté fuera. Por supuesto que no, porque la experiencia también es importante. Ahora también nos enfrentamos a políticos, hombres y mujeres, que de pronto tienen cargos públicos, diputaciones federales, senadurías, son presidentes de partido, y que apenas están en los 30, ¿no? Y que la gente dice, pero ¿cómo puede ser que una persona, pues tan joven, nos va a decir cómo hacer las cosas, no? Entonces, siempre es como generar ese equilibrio, o sea, aquella persona que a lo mejor se ve sumamente joven y tal vez con poca experiencia, darle las herramientas para que juegue y proyecte una imagen de mayor seriedad, seguridad, liderazgo, y una persona ya de mucha edad que quiere mantenerse en la política, bueno, pues para eso está la consultoría en imagen, en imagen pública, precisamente para darle los elementos, para tener una proyección de hoy, que esto es la clave. ¿Cómo es tu trabajo día a día con tus clientes? Depende de muchos aspectos, o sea, la asesoría puede ser desde que están en campaña hasta cuando ya están en algún cargo público. En la asesoría de imagen puede ser algo personalizado o algo también grupal, depende mucho también del interés, depende mucho del presupuesto también, por supuesto, pero sí, en algunos casos es estar dando seguimiento, tanto si tienen, por ejemplo, entrevistas con medios, si van a dar, van a rendir un informe, si van a tener alguna presentación importante, por supuesto es estar en contacto con el personaje o con su personal más cercano, o acompañarlos, inclusive de compras, que es el servicio de Personal Shopper, en donde sí, lo hemos hecho en muchas ocasiones, a veces el político no puede ir, porque obviamente es una persona pública y este tipo de cosas, o buscas los horarios, o muchas veces vas por él, porque ya una vez teniendo todos sus estudios, ya sabes perfectamente qué sí, qué no y simplemente lo llevas. Entonces es análisis de medios, por ejemplo, también en la parte de imagen es mucho la palabra, cuáles son sus gesticulaciones, sus ademanes, cómo hablan, tono de voz, inclusive las técnicas que utilizan en el manejo de la palabra y se hace todo un análisis, todo un sondeo. Sí te puedo decir honestamente que asesorando a diferentes tipos de personas, desde empresarios, ejecutivos y demás, asesorar a un político es algo muy particular, tienen una agenda sumamente dinámica, o sea, ahí en todos mis horarios se dan de vueltas, porque son personas con mil cosas y que obviamente tienes que adaptarles todo para dárselo súper digerido, o sea, no es una asesoría como la que a lo mejor le daría a otro tipo de persona, o sea, tiene que ser muy, muy digerido, muy práctico, muy dinámico y muy adaptado a sus horarios. Oye, ¿quién de estos personajes que nos has mencionado con los que has trabajado, por ejemplo, ha sido difícil? Bueno, hay muchos casos de éxito, sobre todo así de personas que están, por ejemplo, en cargos de diputaciones, regidurías, presidencias municipales, diferentes cargos, porque también entendamos que el político no solamente es el que ocupa estos puestos, o sea, simplemente son funcionarios públicos, y recuerdo algún candidato a un puesto de una diputación federal, un señor ya grande, hablando precisamente de esto, con toda la experiencia del mundo, abogado, notario además, y recuerdo que cuando le hicimos la propuesta del cabello, o sea, así, tal cual me dijo, prefiero perder la candidatura a que se metan con mi cabello. Yo dije, ah, caray, nunca me había tocado una persona así, y dije, bueno, pues a la mejor usa bisoñe, ¿no? Y no quiere que lleguemos a ese punto. Yo imagino que también trabajas con los chavos que están evidentemente picando piedra ahora, pero que ya están muy cerca de lo que ellos conocen como los padrinos, para que se empiecen a impulsar en materia política, y pues eso yo creo que son precisamente el núcleo, ¿no?, de la parte fundamental de tu trabajo. Claro, y qué padre que lo dices, porque, y de verdad que no es por nada, pero a mí me da muchísimo gusto esta iniciativa que han hecho de organizar este congreso de branding político, porque efectivamente también imparto seminarios de imagen política, y en las primeras sesiones es así como de, vamos a meternos durante muchas semanas a hablar de política, y la actitud de los jóvenes de repente es de, ay, no, qué flojera, ¿no? O sea, y bueno, obviamente es entendible, ¿no?, es entendible, pero si los jóvenes no empiezan también a incursionar en este tipo de temas, yo debo confesarlo, odiaba el tema, odiaba el tema, o sea, era un tema que no, me sacaba ronchas, ¿no? Pero con el tiempo me fui dando cuenta que todos no podemos tener una actitud de avestruces y decir, ay, qué horror, que me dedico a otra cosa. O sea, creo que todos desde nuestra trinchera podemos aportar algo a este país que tanto lo necesita, y es precisamente con estos personajes que son quienes manejan nuestro país. Qué gusto, Coca, haber platicado contigo, qué gusto hoy escuchar esta parte que de repente se empieza a dar ya atrás de las campañas políticas, es muy interesante. Y esto que acabas de decir tú es nuestra bandera, Gabriel y mía, cada quien desde su trinchera pone el granito de arena para que este México sea cada día mejor. Muchísimas gracias, Coca. Grupo Presente Multimedios, Evolución, Comunicación, Compromiso.